Y ya estamos con Elisa Carrió, gracias por estar con nosotros. Yo recuerdo un día le preguntamos nosotros, si gana Macri, ¿qué va a hacer? Y usted dijo, no, me voy afuera, me quedo fuera del país un tiempo, lo dejo a Macri que organice todo tranquilo, pero hasta acá se arrepintió. No, no, no podemos dejar las bancas, por los números. Y los que nos suplen a nosotros, el que me suple a mí, es de otro partido, y es de un partido que no está en Cambiemos. Así que ninguno de nosotros, de cualquiera, puede dejar la banca si la sustitución significa un voto menos para el gobierno. Así que me quedo en la Cámara, que es mi lugar. Elisa, usted fue una de las gestoras de Cambiemos, o la gestora cuando rompió el acuerdo de UNIN. La carterita. Con Pino Solana. Primero en la carterita, y después cuando anunció que no iba a ser candidata de UNIN. Y a partir de ahí se empezó a gestar el acuerdo de Cambiemos. Era muy anterior, el primer objetivo fue la campaña en la capital, y dije, es preciso que los tres senadores sean de la oposición, y 10 diputados fueron de la capital, y una vez que terminó la elección de capital, dije, bueno, ahora es hora de pensar una estrategia para la presidencia, de modo tal que le dije a, en este momento era, ¿cómo se llama este señor que ahora me olvidé? No, Solanas. ¿Pino? Sí, perdónenme, pero yo estoy agotada. Yo le dije a Pino que podría ser el Liber Sereñe, una gran alianza, ¿no? Y él, bueno, incluso lo puse liderando UNIN, UNIN es una invención mía, nadie puede decir que alguien se fue de UNIN, si UNIN hasta el nombre se lo pusimos. Y fue a un acto donde se estuvo UNIN, ahí recién Margarita aceptó ser de UNIN, porque no era de UNIN, no aceptó UNIN en la provincia de Buenos Aires, y en ese día cuando me encerró la izquierda con TUMIN y con todos, yo veía que todos hablaban en contra mía, yo había hablado cuarta para dejarle el primer lugar a Pino, hice semiótica de imagen, hice un acto semiótico, es decir, cuando dijo, esta alianza se cierra acá, agarré mi carterita y me fue a comer pizza a los inmortales, así que después me lloraba de la risa. Pero, digamos, eso fue de alguna manera, usted planteó siempre de movida el acuerdo con Macri, hace un amplio acuerdo. Así es, porque además era mi idea, era la estrategia para ganar la nación, yo estaba convencida, no es un acuerdo que me resultó fácil, tampoco con Pino, ni tampoco con el radicalismo, porque al final uno era la más intransigente de todos, pero el pueblo me pidió algo. Y a veces con un acuerdo que uno podía decir, va a ganar fácil la presidencia, ¿no? Sí, pero fue una estrategia, ahora se demuestra la estrategia correcta, porque habría que buscar no solo ganar, sino que gane la República. ¿Y ahora se lo reconocen? Sí, absolutamente. Porque vio que en la victoria todo el mundo... Sí, creo que un paso importante fue en diciembre, cuando tuvimos la entrevista con usted en mi casa, que ahí sí hay rompión, ¿eh? Porque dije, yo no voy a ser candidata de un espacio que sea chica, y donde Binner estaba trabajando para Cristina, y Cobos estaba trabajando para Massa. Como se avecinaba una conferencia de prensa de ese acuerdo con Massa, en realidad descalabré UNEN y se armó esas conmociones, la gente no entendió, no sabía que la semana siguiente Gerardo Morales y Cobos iban a hacer el acuerdo con Massa, por eso yo tampoco puedo contar todo, y en enero, cuando todo el mundo estaba distraído en la costa, me encontré por primera vez con Mauricio, tuvimos una conversación muy profunda, sincera, personal, que era lo que se necesitaba, porque si no los acuerdos políticos no sirven, y bueno, y después Ernesto Sanz, logramos con ese juego de ajedrez que la convención de la Gualeguaychuda, en papel relevante Ernesto Sanz, llevar al radicalismo a cambiemos, y bueno, hoy el gobierno electo es eso. ¿Hoy estuvo con Mauricio Macri? Sí. ¿Y? ¿Qué se dicen? Todo... ¿Te le consulta? ¿Cómo es la relación? Hay una enorme sinceridad entre nosotros, así que es una relación... Yo no quiero nada. Muy difícil entender en la política cuando uno no quiere Carlos. Nada, embajadora, nada, se queda... ¿Pero le ofreció hoy? A ver, a mí me dan lo que quiero, y lo que quiero para los míos, y en algunos casos si es útil lo hacemos, y en otros casos la verdad que yo lo hice por el interés de la República, yo no quiero nada. Es muy difícil en una nación y en la política y en los ámbitos entender la generosidad. ¿Pero para los suyos tampoco? Pero es que los míos quedaron los que sabían, que yo les dije cuando me fue también en diputados en la capital, estos votos van a ser entregados a la República. Dos años. Les dije, como los gané en la calle, voy a entregarlos para que nazca la República. Es un triunfo que hay que cuidarlo mucho, porque no vienen tiempos fáciles, sobre todo frente a la reacción del gobierno, pero que para mí es la culminación de años y años de lucha, con el mejor resultado, que es que yo no sea, porque si no parece una lucha interesada, y que yo no sea, me parece que hace mejor mi historia. Elisa, ahora, digamos, hablaron, porque usted el fin de semana en lo de Mirta dijo que alguna gente del gabinete no sabía por qué estaba ahí. ¿Hablaron de ese tema con Macri hoy? Sí, nosotros hablamos de todos los temas. La verdad es que... Se puede saber que gente no... No, 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 lo que pasa es que hay una gran confusión entre gobierno de coalición y presidencialismo con coalición parlamentaria. Lo que nosotros acordamos, justamente yo para evitar el tema de la alianza, que era tal ministerio para tal partido, tal ministerio, que fue el desastre de la alianza, desde el momento en esos acuerdos de enero, dijimos, el que gana la presidencia tiene, obviamente puede convocar a distintos partidos independientes, pero tiene la decisión él. De esta manera, cuando sectores del radicalismo querían plantear la partición de ministerios, yo vete esa situación, porque el presidente elegido tiene el derecho de decidir, porque esto es un presidencialismo. Pero hoy se mostró todo el gabinete, en la foto, en el botánico, y ahí es lo que le pregunto a Marcelo, ¿qué opina usted de toda esa foto de los que están? Porque hay la gente del PRO, hay radicales, porque los radicales agarraron puesto, hay empresarios, hay un poco de todo. Sí, tengo muchos amigos personales, muchos, muchas personas que conozco incluso muchísimo antes de la política, como Susana Malcorra, que somos amigas de hace, qué sé yo, ya no me acuerdo, porque no sé ni la edad que tengo, pero fácilmente 25 años, Juanjo Aranguren, que le hemos dado el premio al instituto, bueno, muchos Martínez, Aguad, qué sé yo, tantos que han sido compañeros de banca, no me quiero olvidar de ninguno, está Alfonso, que me alegro que haya vuelto, que se haya ido de Donda y Tumini, porque me parece un horror eso, y bueno, está Pedro Lacoste, que para mí es una garantía como viceministro de economía, no sé, me parece que Marcos Peña es un chico brillante, y que tiene una gran carrera política, no sé quién más de quién estamos... ¿Ligerio le gusta? ¿Ligerio Interior? Sí, 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 me alegro mucho que haya vuelto Adrián, porque yo sé, yo me emocioné. Que va a ser secretario en el Ministerio de Interior, ¿no? Ustedes no saben la alegría que tengo, que esté acá, no saben, hoy cuando hablé con Mauricio me puse a llorar, porque yo le pedí que vuelva, y él me dijo que estaba cómodo donde estaba, pero que vuelva para mí es como el cierre de una herida. ¿Y la decisión de Lustó de aceptar la herida? Ah, me parece excepcional, me parece excepcional, la verdad es que el presidente está mostrando una generosidad política y una apertura enorme, y yo estoy contenta con eso. ¿Y cómo está viendo lo que está haciendo Cristina Kirchner? ¿La firma de decreto de necesidad de urgencia? Ya se van a cambiar, ya se van a cambiar, los finales de mandato ya se va para adelante, están queriendo crear una situación de caos, frente a la violencia que ellos incitan, hay que actuar mediante la no violencia, así que, bueno, nosotros vamos a evitar toda confrontación, porque no queremos un conflicto, Mauricio lo que quiere es unir a la Nación. No, pero Cristina está tomando medidas, a ver, está desfinanciando, por ejemplo, el sistema de jubilatorio, hoy hasta Aníbal Fernández, que perdió la provincia de Buenos Aires, está diciendo, bueno, no van a poder pagar las jubilaciones, digamos, no sé si va a pasar eso o no, pero están desfinanciando el ANSES. Están fundiendo la Nación, sí. ¿Entonces? Y lo resolveremos. Y lo reservaremos con créditos internacionales y lo resolveremos ahora. El aumento del mínimo no imponible está garantizado para todos los argentinos. Va a ser fuerte, el 100%. Así es. Prácticamente en el orden de los 30.000. Así que esto es importante, nuestra promesa electoral se va a cumplir, podrá haber déficit, pero vamos a cumplir. Lo importante es que vamos a hacer auditoría de corte para saber en qué estado nos dejan. Si roban documentos públicos, obviamente tendrán la sanción penal. ¿Pero le sorprende este final de Cristina Kirchner? No, 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 usted va a preparar absolutamente. Pero, digamos... El 10, el 9, el 10 y el 11 son difíciles, estamos trabajando. Segundo, las fuerzas democráticas de seguridad de este país tienen que responder de la hora cero del 10 al nuevo presidente, en que ya es presidente, porque ya cesa el 10 y se traspasa la jura. Y nosotros tenemos que garantizar la democracia porque también, pese a ese autoritarismo, ustedes saben que yo muchas veces defendí este tránsito de llegar al final, ¿no? Ellos quieren la violencia, nosotros queremos la unidad y la paz y vamos a desarrollar... Ellos quieren un muerto, ellos quieren la confrontación. Por eso el otro día decidimos en el búnker no ir al obelisco a festejar, porque ahí estaba Quebracho, porque ahí estaba todo el tema de quema de las urnas. La verdad que el comportamiento de Servini de Cubría fue excepcional. Me gustaría que denuncie todo lo que pasó. Pero iban a la quema de urnas en el Correo, ahí Servini de Cubría estuvo... O sea, usted piensa que Cristina, de alguna manera, no quiere dejar el poder, así como si quiere complicarle la asunción a Macri. Bueno, obviamente. Quieren crear una especie de, si yo no estoy, es... Yo voy el caos. Pero no va a haber caos, va a haber caos a lo mejor unos días. Entonces, creado por el gobierno, lo que supone su versión del orden público en los términos del Código Penal, y entran en el marco de la ley antiterrorista. ¿Cómo ha tomado...? Perdón, ¿por qué imagina todo esto? Porque se están preparando, porque uno lee todas las declaraciones, de este hecho, de este... Porque quieren hacer del acto de asunción del nuevo presidente, el acto de proclamación, después del caos, vuelvo yo como salvadora de la patria. Ahora, esto es un teatro viejo que se descascara, y lo mejor que tendría que hacer, va a haber muchos líderes mundiales, es tratar de que la Argentina muestre una transición impasa a un régimen republicano y democrático. Están en este momento ya en el conurbano ofreciendo dinero para saqueos, etc., a partir del 11 de diciembre, y vamos a tratar de... Estamos tratando de neutralizarlos, se está trabajando la ministra Burles, se está trabajando la gobernadora, se está trabajando con movimientos sociales, le pido a la izquierda, a los movimientos que no pertenecen a la cámpora, que por favor coayuden, porque la izquierda tiene que ser democrática, lo está diciendo Castel, le están ofreciendo armas, pero bueno, si nosotros no vamos a la confrontación, para que dos peleen tiene que haber uno que quiera pelear, y nosotros no queremos, solo queremos el traspaso del mal. Pero el gobierno va a ser firme con la fuerza de seguridad, me imagino, porque... Sí, sí, va a ser firme, pero la acción, este gobierno se va a caracterizar mucho más por la acción preventiva que por la acción represiva. Entonces, cuando uno conoce los acontecimientos puede anticiparlos. De hecho, como yo sabía la quema de urnas, lo llamé al fiscal de Lelo el día jueves. Entonces se abrió una instrucción para que no se roben las urnas en la provincia de Buenos Aires, para que no se quemen las urnas. De la misma manera, yo notifiqué de esta situación y de esta posibilidad al domingo a la noche, al presidente de la Cámara Nacional Electoral y a los demás, se guardaron los recaudos. Servini corrió la llegada de las urnas a otro lugar, salvó la elección, la verdad que ellos salvaron la elección, y eso significa... ¿Y cómo, digamos, que fue muy crítica de...? Por eso yo quiero decirle a la gente que yo estaba tan preocupada ese día, que se me veía con esa cara de preocupación, creo que nos sacaron muchísimos votos en la tercera sección. Zannini fue el más duro. Zannini quería que no asuma, porque el objetivo era que haya tanta confusión y tanta impugnación y quema de urnas que al pedir el recuento no hubiera pruebas y no hubiera presidente que asuma. ¿Usted ve a Zannini como el ideólogo de todo eso? Sí, sí, fue el que incluso maltrató a jueces Zannini, Parrilli y Esteche. Ustedes saben que Esteche es SIDE, ¿no? Siempre que Bracho fue SIDE, y estaban en todos estos movimientos. Y, digamos, le decía, usted fue muy crítica de Scioli. ¿A Scioli cómo lo vio actuando ese día y ahora? Bien, como liberado. Creo que Scioli esa noche, al reconocer la derrota y al no hacerle caso a Zannini, que quería provocar el caos, se inclinó por lo que quería el peronismo, el peronismo tradicional, que era no romper las pautas más elementales de la democracia. ¿Y cómo ve la oposición ahora al gobierno de Macri? ¿La va a liderar Cristina? ¿La va a liderar Scioli? ¿La va a liderar Massa? ¿Los gobernadores? Creo que ahí va a haber mucha incidencia de los gobernadores. Creo que hay una generación de gobernadores jóvenes del peronismo y que esa transición en términos de liderazgo se tiene que resolver fuera del poder, porque si no el poder es terrible. Carrero, usted siempre... Además es maravilloso lo de Provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando yo le dije Chau Aníbal en octubre? Fue Chau Aníbal. Espero que la justicia actúe. Hay un crimen del cual es el actor intelectual que nadie se hace cargo de investigar, que es el triple crimen. Así que espero que ahora se abran las puertas de la justicia para todos ellos. Yo lo que le quería preguntar, hablando de la justicia, usted siempre se ocupó de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo tomó que la Corte, poquito tiempo antes del cambio de gobierno, haya sacado el fallo que obliga a pagar la deuda por coparticipación a las provincias y le devuelve la plata? Mire, Lorenzetti es un especulador. Es un hombre con graves problemas de inmoralidad personal y manejo de caja. En su momento nadie me creyó, pero cuando se reformó la ley de consejo de la magistratura, yo dije, acá hay un pacto espurio. Y lo que ha negociado, cuando leo las reformas que vienen, es la caja, con Zanini se negoció, la caja a cambio de la ley de medios. Efectivamente, meses después, sucedió lo que yo denuncié en ese momento. Incluso se alteró por parte de Hornos, una vergüenza lo que hizo este camarista, que él quiere poner, que el propio Lorenzetti quiere poner. Ahora, como procurador general, y no va a ser. Ahora, ¿qué hace Lorenzetti? El día que se gana la elección, crea la comisión contra el narcotráfico. Yo lo he visto, que cuando la Cámara Federal de Córdoba le mandaba que estaban llenos de, ¿cómo se llama? Que llovía narcotráfico, lo que hizo Lorenzetti es pasarlo a LAC. Como tal que nunca hizo nada. Ese día crea la comisión porque quiere protagonismo. Y la verdad que le fue mal porque lo puso a Reynoso, que era el juez que yo había dicho en televisión, hay un juez del norte que cobra un millón doscientos mil pesos la falta de mérito, que conmovió a toda Salta y después se generaron, mucha gente habló y ahora está con el enjuiciado. Lo que hizo Lorenzetti en consecuencia es que Lorenzetti... Pero firmaron todos, ¿no? Parte de Lorenzetti y lo de la coparticipación la firmaron los otros jueces. No, pero voy a decir una cosa. Lorenzetti maneja la corte y quiere manejar los dos jueces restantes y es un extorsionador profesional. Esto desde que estaba en Rafaela. La justicia de Rafaela está manejada por este señor. Yo lo he denunciado muchas veces. Y la verdad que lo que hizo es extorsionar para decirle, o me dan los jueces que yo quiero, como si él fuera dueño de la corte, o... Sacó fallo en contra. Es más, la salida de Fait la promovió él. La salida de Fait la... La humillación que sufrió Fait fue un acuerdo horroroso de nuevo entre Zannini y el presidente de la corte. ¿Gil Carbó se tiene que ir? Miren, ella está investigada en muchos delitos, ella tiene estabilidad mientras dure su buena conducta, es causal de juicio político, ha sido encubridora en muchos delitos, así que en la medida que avancen los procesos judiciales, en la misma causa de con él a esta ella, tendrá que venir el proceso de destitución. ¿Y Sabatella y de Stenbauer? Creo que es César, ¿no? Ellos dijeron que se quedan. No, ellos quieren seguir. Pero parecería que sigue una instrucción de Cristina, ¿no? Sí, bueno, pero es un tiempo más, hay que tener paciencia. ¿Banoli parece el más proclive a irse o no, Marcelo? Parece también. Bueno, Banoli la verdad es que ha cometido tantos delitos, y al no preservar mínimamente el valor de la moneda, que la verdad que cuando uno entra en el central, nosotros tenemos documentado incluso muchos negocios con esto de los billetes. Porque lo que dice el futuro ministro, que van a achicar los negocios, ¿por qué no había billetes de 500? ¿Por qué no había billetes de 1000? Porque el papel es un gran negocio, negocio de vudú y de muchos otros. Así que tenemos toda la documentación también contra Banoli. El miércoles pasado le hicimos una entrevista al presidente electo, a Mauricio Macri, y en un momento le preguntamos, ¿qué tal la relación con Carrió? Y él habló bien, dijo, pero está preparado, porque Carrió en cualquier momento le hace una crítica. Y medio se sonrió, creo, dijo, sí, estoy preparado, vamos a ver con que sales, un personaje. A ver, yo soy yo, siempre lo fui. Digo, porque ya le criticó al presidente de Boca, Angelisi. Obvio. Pero, ¿qué está haciendo Angelisi? Mire, a ver una cosa que todo el mundo tiene que saber. Lo mejor que le puede pasar a un gobernante es tener una persona que le diga la verdad. Porque de obsecuentes están llenos los gobiernos. En su momento, como yo viví la alianza, sé muy bien lo que son los obsecuentes. Sé muy bien que nadie se atreve a decirle a un presidente, la única que le iba a Fernando de la Rueda y le decía, te van a voltear, estás en esta situación. Así que, la verdad es que jamás me enojé con Hernán Lombardi, porque es mi íntimo amigo de años y lo amo. Lo que pasa es que estaba tan bien vestido que casi me emocionó. Era como, una vez me trajeron del campo, me bañaron, me cortaron el pelo, y un primo dijo, ¿quién es esta nena? Porque yo estaba cambiada. Y hoy le estamos dando el premio al mejor ministro de Cultura que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Fue una advertencia, pero es el presidente el que decide. Pero usted le va a decir las cosas tal como son. Ese es su compromiso. Sí, y me parece muy bien que mi rol de observadora desde afuera, porque yo transito la calle. Y alguien, generalmente los gobiernos, en sus reuniones, no son los que específicamente transitan la calle. Como yo no necesito cargos porque soy. Yo recuerdo una reunión que me dijo, yo quiero ser presidente, vos no te preocupes porque yo ya soy. No, presidente, yo ya soy. No necesito ser. Soy Lilita para siempre, no me gustan los cargos. De hecho, me han ofrecido cortes, gabinete, porque todo el mundo... Pero por eso, me agarro lo que dice Marcelo, por eso usted dijo, me voy, así no te critico a Macri. No, seguramente no voy. Vine para reconciliarme con usted porque anduve peleada un tiempo, pero en broma. Sí, sí, sabíamos. Anduve peleada un tiempo, pero Gonzalo Manrique me derritió. Nuestro productor. Que es nuestro productor. Está enamorada, ¿no? No, 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 Gonzalo es lo más. Además, con ustedes nos conocemos hace 20 años, así que vine a reconciliarme, a decirle muy feliz año. Hoy es la fiesta del Instituto Ana Aren. La idea es que en ese instituto se vivió mucha historia y el año que viene se va a vivir toda la historia mundial y también la de la Argentina. Así que toda la gente que quiera colaborar, la idea es que yo pueda enseñar a lo largo y al bancho de la nación, que vaya y haga una donación. Yo no pedí nada para la campaña a nadie, pero quizás para esta cultura nueva y para este mundo nuevo que viene, que tenemos que cuidar mucho este triunfo todos, yo le pido a la gente que la que tiene bronca por lo que está haciendo el gobierno, la respuesta tiene que ser la calma y la no violencia. No vamos a provocar, no vamos a confrontar y si hay violencia que sea solo de ellos, solo de ellos y que todos estén en sus casas mirando a los violentos, así quedan identificados. Gracias Elisa Carrión, gracias por estar esta noche.